cómo andan hoy tocó un día fresquito eso quiere decir 18 grados de máxima va a haber se puede estar en remer y cortos tranquilamente cuando te baje el sol obviamente va a estar más fresco así que no haremos playa hoy para evitar enfrescarnos de más y a donde nos vamos es a Sogras Mills el shopping más grande de todo florida y uno de los más grandes de todo eeuu así que en un rato te vamos estar mostrando qué onda Sogras Mills en plena pandemia y ¡Suscríbete al canal! Muy bien y como habrán visto manejamos y llegamos siempre manejando se llega a todos lados en Estados Unidos estamos como ves en una de las entradas principales de Sogras Mills no es la más linda pero es una de las principales porque está el patio de comida están los cines y mucho más en resumidas cuentas si vos querés estacionar acá normalmente cualquier momento del año no ahora que estamos en pandemia imposible no podés dejar el auto te tenés que ir a una zona más lejana acá es imposible estacionar nosotros lo pudimos dejar en la segunda línea de autos con lo cual inmejorable vos tenés primera línea lisiados express pickup y cosas por el estilo segunda línea de autos privilegiado directamente bueno lo pudimos dejar ahí ¿por qué? porque tenés no sé si será la mitad de gente o un tercio de la gente que suele haber así que bueno ahí tenés una de las entradas principales que te da al patio de comidas uno de los tantos patios de comidas que hay y ahora te vamos a mostrar un poco más cómo está Sogras Mills en pandemia desde adentro obviamente con máscara acá estamos en un lugar clave uno de los más visitados cuando nosotros por lo menos venimos a Sogras todos los años que es atrás de mí el G by Guess que es como no es segunda marca es como otra marca de Guess que está espectacular de hecho tiene mejor ropa todo lo que tiene es mejor que lo que vas a encontrar en el Guess común y corriente ¿sí? y del otro lado también tenés un lugar que se llama Off-Broadway Shoe que es una zapatería básicamente y vas a tener un montón de ofertas especialmente te lo vamos a mostrar en la parte de atrás ¿sí? la parte de atrás tiene descuentos que pueden llegar a ser importantes o pueden llegar a no ser gran cosa tenés que ir revolver mirar y por ahí encontrar lo que estás buscando por muy poca plata acá atrás de mí tengo la zona que te estaba explicando que es donde tenés clearance donde tenés súper ofertas es toda la parte que ves de punta a punta para chicos hombres mujeres chique y toda la bosta que quieras lo tenés ahí atrás oferta podés llegar a encontrar podés no llegar a encontrar hay modelos limitados en muchos talles diferentes por ahí encontrás lo que estás necesitando por ahí no paciencia anda y revolver tenés buenas ofertas en todos los demás pasillos de esta tienda ¿sí? no vas a tener el segundo al 50% y hay una oferta que no figura afuera pero que está buena en algunos modelos nada más que el segundo te lo llevas gratis y es del mismo costo o más barato así que en algunas cosas si buscas bien está para aprovechar muy bien ahora estamos ya en la parte interna así toda la parte de adentro del shopping estamos al lado de una pantalla que me está haciendo algo de ruido que de este lado es una pantalla no importa pero del otro lado es un mapa interactivo que no te lo voy a mostrar porque lo tenés que andar tocando y en esta época de pandemia mejor no andar toqueteando mucho pero bueno tenés un mapa interactivo donde te ubicas donde estás en las tiendas etcétera esto es gigantesco como ya les dije uno de los shopping más grandes de todo Estados Unidos así que nos vamos a poner a caminar para ambos lados a ver qué es todo lo que le podemos mostrar estamos en uno de los lugares que más me gustan que es obviamente Lego si Lego ahora te vamos a mostrar un par de cosas muy copadas que hay por acá en sí está todo muy pero muy copado si te gustan los Lego no te podés perder esta tienda dentro de Sogras Mills donde vas a encontrar todo lo que querés a los precios de Lego pero bueno si te gusta pagalo que es un golazo si sos fanático de Batman mirá lo que tenés ahí mirá tenés hasta incluso un Nintendo versión Lego ¿te gustan los autos? ¿te gustan las películas? mirá que locura el auto de los cazafantasmas ¿te gustan los autos deportivos? es increíble obviamente tenés todo lo que quieras tenés estadios de fútbol tenés todo lo que se te ocurra está y para los fanáticos obviamente obviamente para la gente del NAM esto es lo más musical que van a ver probablemente un piano de Lego y para los fanáticos como yo de Star Wars obviamente vas a tener dos millones de cosas entre las que vas a encontrar el Millennium Falcon son 900 dólares pero bueno es un pequeño detalle que tenés que pagar por la felicidad de tener el halcón milenario en versión Lego gigantesca así podríamos seguir durante horas hay algo que sí que me encantó que lo vamos a tener allá que es el Coliseo no te puede faltar nada en Lego incluso el Coliseo muchachos es importante que lo tengan muy en cuenta si venís al Nike que es donde estamos tenés cola tenés cola es uno de los lugares que viene más gente van a ver que hay bastante gente dentro del local y hay gente esperando afuera para entrar así que voy a hacer un vídeo corto como a no boludear hacer lo que tenemos que hacer y que la gente pueda entrar un consejo en todas las entradas vas a tener un código QR que podés escanear y sacas turno así no te tenés que parar mucho tiempo en cola sacas turno cuando llega tu turno te acercas al local y entras si no cola en las marcas más grandes como es el caso de Nike vamos a dar una vuelta a ver que encontramos muy bien llegó la hora de parar para tomar un café descansar un poco las patas pero no hay mucho lugar para sentarse ¿por qué? porque acá había todos sillones en esta zona que la sacaron por cuestiones de la pandemia atrás de mí el Starbucks que tenés en Sogras lo mismo tenía sillas, sillones, mesa nada, nada vas para tomarte un café o parado y no parado adentro porque no te dejan estar más que para retirar o para comprar así que parado por acá afuera o te acomodás donde puedas te tomás el café si no si te querés sentar enfrente justo del Starbucks tenés el Rainforest Café que es un clásico que lo vas a encontrar en parques y obviamente acá en el shopping también todo temático así que tenés las dos opciones una de parado o acomodado donde querés o donde podés Starbucks y si no te vas al Rainforest Café y te tomás algo sentado en una mesa un poco más cómodo ya tomamos algo vamos a seguir dando una vuelta para seguir viendo otras casas y cosas por el estilo bueno seguimos dando vuelta acá en Sogras y esta es una recomendación si te gusta la ropa, skate, surf y todo por el estilo atrás de mí está O'Neill una de mis casas favoritas para comprar especialmente mallas y tenés como ves ahí en esos carteles unas ofertas espectaculares en mallas increíbles de O'Neill así que si venís para acá no te lo pierdas Señoras y señores estamos terminando el segundo día en Sogras Mills ¿Por qué segundo día? porque estando enmascarado es un embole estar todo el día así lo podés hacer en este shopping en un solo día así te agarrás de temprano hasta la mañana hasta las 8 de la noche que cierra y después te vas a comer para nosotros era un embole estar enmascarado todo el día se hace súper pero súper pesado de todas formas lo hacés bastante rápido porque no hay mucha gente no hay brazucas que son los que te traban todo muchísimo hay muy pocos argentinos aunque los ves y están así que podés hacer todas las cosas en un día si querés nosotros nos tomamos dos por el tema de la máscara y cuál es la mejor forma de terminar estos dos días de shopping? comiendo en Cheesecake Factory que es lo que tengo acá atrás espectacular como comes no es muy caro y si te gusta lo dulce te mandas unos cheesecakes que son una patada al hígado así que bueno si te gustó lo que viste en este vídeo no dejes de darnos un me gusta te suscribís a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y como siempre te digo compartí todos estos materiales en tus redes sociales y nos vemos muy pronto en otros vídeos chau chau